Bueno, compañeros y profesor, me presento, mi nombre es Leidy Bárcenas, estudiante de la Universidad Distrital. Actualmente me encuentro haciendo la movilidad académica con ustedes en la Universidad Santo Tomás. En esta ocasión quiero hablar de la historia del arte, pero desde el enfoque del cómic, que es una de mis líneas de investigación. Entonces, vamos a comenzar precisamente por la prehistoria. En la prehistoria también sabemos que tenemos representaciones gráficas, como lo era la casa, como eran estas figuras de los bisontes siendo rodeados o atacados por grupos de personas, y estas representaciones de la figura humana que no eran como tal fieles a lo que uno buscaría en figura humana, pero eran las primeras aproximaciones a la misma. Y en este cómic, Emmanuel Roubier, su autor, nos presenta varios cuadros de lo que era la pintura rupestre, de estos animales que vemos en una superficie, que los vemos planos, que no les vemos un volumen, pero que sabemos simbólicamente qué son estos animales, que son un bisonte, que pueden ser un oso, etcétera, etcétera. Así que Roubier lo que hace es que toma estas referencias y las lleva hacia viñetas, en las cuales contienen más acción, en las cuales este animal corre, ataca, en las cuales este animal cobra vida, y a sí mismo, los personajes que están llevando a cabo la casa, también cobran vida. Así que, bueno, este cómic nos sitúa más o menos en Europa del Pleistoceno hace 5.000 años, y pues su autor es alguien que realmente ama la arqueología, que ama todo este contexto de la prehistoria, y lo lleva a esta serie de cómics, en las cuales desarrolla la historia de un nerd dental, que tiene una incapacidad para moverse, pero tiene grandes capacidades para llegar a forjar armas. Pasamos entonces a la civilización mesopotámica. Esta narración nos presenta el título de Epic of Gilgamesh. Este cómic está basado en varias deidades, en un pueblo que necesita a su rey, en un conflicto, y lo hace de una manera cómica, de manos de Kinoko Evans, que es su autor. Nos presenta también una estética un poco cartoon, un poco de caricatura. No obstante, conserva estos elementos sobre las deidades, conserva cosas como las alas, como la representación de los animales, como estas hibridaciones entre hombre-animal. Y asimismo también, a pesar de todo, nos presenta ciertos relieves. Por ejemplo, en una de las viñetas que tenemos en la presentación, vemos cómo Anu, que es el dios de los cielos, está sentado sobre un trono, y este trono tiene precisamente una inscripción de un relieve, de un ave. Así que, pues bueno, los invito a leerlo. La verdad es muy entretenido y es una reinterpretación bastante interesante. Reúne realmente muchos elementos de lo que fue la civilización mesopotámica, pero pues de una manera muy cómica. Luego pasamos a la civilización persa. La civilización persa se caracterizó precisamente por sus construcciones arquitectónicas, que eran el resultado de la hibridación de muchas otras civilizaciones anteriores. Así que, en esta ocasión, tendremos el príncipe de Persia, en su novela gráfica, en la cual no se hace hincapié como tal en los altos relieves que se presentaban en la época como en el palacio de Persépolis, sino que tenemos, en cambio, una gran variedad en cuanto a lo que eran los azulejos, los cuales se llegaban a usar para la decoración en los templos. Y precisamente estos azulejos llevaban figuras del ejército del rey y el rey mismo para marcar esta supremacía. Así que, pues bueno, ya muchos conocerán los videojuegos, ya muchos conocerán el arte conceptual. No obstante, pues, es una obra que vale la pena revisar, también por toda su historia, por el conflicto bélico que nos presenta, y por todos los cambios que podemos ver tanto en la novela gráfica como en los videojuegos. Así que, ahora pasamos al arte egipcio, el cual se nos muestra en el cómic de Asterix y Cleopatra, un clásico de los cómics, precisamente, de manos de Yochini y dibujos de Uderso. Este cómic, precisamente, nos muestra un poco de cómo fue el reinado de Cleopatra, y asimismo, no deja de lado los detalles, como el trono, como estas manifestaciones de los jeroglíficos, incluso en los cuadros de texto de los personajes. También nos muestran las edificaciones, en toda la construcción de la imagen misma. También respeta muchísimo lo que son los trajes, y precisamente nos da estas referencias visuales que nos hacen saber qué es un cómic ambientado en Egipto, no sólo por el hecho de que sea Cleopatra, no sólo por el hecho de que se usen los faraones o que se usen ciertas referencias, sino que tenemos ya una semiótica marcada para llegar a reconocer este contenido. Pasamos al arte griego, con un cómic llamado Alex, el niño griego, de Jakes Martin. Esta narración, la verdad, es sorprendentemente buena en cuanto a su contenido histórico, y de hecho tiene una pequeña transfiguración, puesto que puede ser tanto del arte griego como del arte romano. Esta narración tiene muchísimos títulos en cuanto a la historia griega, y precisamente es un material didáctico interesante para que los estudiantes no sólo conozcan la historia, sino que también se observe a nivel visual la riqueza de lo que poseía el arte griego, no sólo en cuanto a su arquitectura, sino que también en los mismos personajes podemos ver ciertas referencias como tal de la escultura griega, lo cual es bastante interesante. También, obviamente, su riqueza a nivel de color, puesto que nos sitúa un poco más en el periodo que estamos trabajando, así que también es un cómic muy recomendado. Tenemos, por otra parte, el arte romano con Gloria Victis, de Mateo Guerrero y Juan Rafa Hernández, el cual se centra más que nada en estas carreras de caballos que se llevan a cabo en los coliseos, en Roma. Nos presenta unos detalles en cuanto a arquitectura muy certeros, asimismo respeta mucho lo que fuera la historia, del arte romano como tal en este cómic, a destacar precisamente sus pequeños detalles, también en las carrocerías, y como tal, en la figura de sus propios personajes, en esa anatomía que nos presentan. Así que también es un cómic muy recomendado, aunque es un poco complicado de encontrar. Por otra parte, tenemos la Edad Media, con el cómic de Cruzada. La Edad Media tuvo muchas manifestaciones a nivel artístico, pero precisamente como quería centrarme en la parte del cómic, este cómic es más que nada de tema histórico, del conflicto entre cristianos y musulmanes. Nos presenta muchísimos escenarios bélicos, muchísimas situaciones, en las cuales el cómic nos hace una inmersión en la historia. Entonces precisamente es un muy buen referente, un poco complicado también de encontrar, pero a nivel histórico es muy completo. Asimismo, el cómic se configura en algunas de sus viñetas como si fueran también representaciones de estos cuadros del medio EO, puesto que maneja no solo todo el tema bélico, sino que maneja unas paletas de color que nos precisan a estos cuadros. Pero pues, como digo, es un poco también complicado de encontrar. Finalmente tenemos a Dago, un cómic creado por Robin Wood y Alberto Celinas, pero pues por posteriores problemas cambiarán sus autores. Este cómic nos narra las aventuras de un noble veneciano, el cual, pues por una masacre ocurría en su familia, termina como un esclavo, Dago es el hombre que sale en una embarcación, la cual, pues lo rescata o lo recibe por el arma que casi le hace dar muerte. El cómic a nivel visual nos centra mucho en la época renacentista, en todos estos detalles que comenzaban a ser bastante pomposos. también asimismo nos sitúa en lo que es la escultura, en lo que es la pintura y los detalles que tiene en cuanto a los entornos, precisamente nos sitúan mucho en la época. Es un cómic que sí es relativamente fácil de encontrar y asimismo pues su lectura es sencilla y pues nada, profesor, compañeros, espero que si tienen alguna pregunta, sugerencia, me la hagan saber. si quieren alguno de los cómics o quieren saber algo más, yo con gusto les estaré respondiendo. No siendo más, agradezco su atención y pues nada, espero que podamos aprender mucho en este curso. Gracias. 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 Gracias.